Música Y si dices que yo te quiero Mujer ingrata, mujer barata Mujer indigna, te cremos linda Ya no me puedes apantallar Habla mucho de riqueza Cargante arena, llenas de pena Llenas de llanto, me apena tanto Ni era niña y ni a controlar No tiene remedio Niña de sus males Y no se hable tanto De clases sociales Dios nos dijo a todos Que éramos hermanos Pero hubo un pilato Que lavó sus manos Pero hubo un pilato Que lavó sus manos Eres tornaciente Eres nunca tuyo Pero se ha secado Secado, secado Tu maldito orgullo Pero se ha secado Secado, secado Tu maldito orgullo Música 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 Mujer ingrasa, mujer barata, mujer indigna de creer que fina Ya no me puedes apantallar, hablan mucho de riqueza Carganta arena, llenas de pena, llenas de llanto Y apenas tanto, quisiera niña y te a consolar No tiene remedio, niña de sus males Y nos hable tanto, de clases sociales Dios nos dijo a todos Éramos hermanos, pero hubo un pilato Que lavo sus manos, pero hubo un pilato Que lavo sus manos Eres torno al diente Eres un casullo Pero se ha secado, secado, secado Tu maldito orgullo Pero se ha secado, secado, secado Tu maldito orgullo Música Música Música